4 minutos y medio 5 minutos y medio ¡Gracias! 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 ¡Guau! Gracias. 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 Felicidades. Capitan. Jeje. Jeje. Mira. Hoy se hundió. Jeje. 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 Vamos a cantarlo. Jeje. 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 Ese tiene como uno y medio, ¿verdad? Mira para la cámara también porque en la cámara vamos a hacer fotos de ahí. Jeje. 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 Muy bien. Ahí. 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 ahí, ¿verdad? Acá. Aquí ta, ¿verdad? Tá de la parte y vice. J Prime. Ya. Ahí, Facebook le pude en casa en casa, de la blindad. Así que No, 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 no. Mira porque el pescado está bailando No, no No Aguasabi